Nunca me imaginé que pa' estos tiempos habían tanto wannabe Siempre llegué a pensar que pa' estos tiempos no iban a existir Por eso me pregunto, por eso me pregunto ¿Cuándo será el final de todos esos raperitos falsificados? A veces me pregunto de qué vale tanto talento juntos Si ni siquiera me ponen asunto, cada día que pasa más me frustro Es que no es justo que mis temas que suenan mejor que muchos estén ocultos Solo porque no tengo recursos, me voy a ser pana de un capo Que me ponga a sonar como han hecho con muchos A veces así me ponen un poco de asunto y los que no merezcan estar sonando serán difuntos O si no me crees siguen intentando, que ahí me atrae tu va a ver Que por más que traten de pararme no van a poder, acéptenlo No pueden compararse conmigo, no, no Deja la crítica, ponlo en tu radio pana y súbelo Por ahí dicen que hay Un millón de wannabe, ¿cuánto es que son? Un millón de wannabe, yo no puedo creer que hayan Un millón de wannabe, un millón de wannabe, un millón de wannabe Por ahí dicen que hay Un millón de wannabe, ¿cuánto es que son? Un millón de wannabe, yo no puedo creer que hayan Un millón de wannabe, un millón de wannabe, un millón de wannabe Hey, aquí hay muchos que están de más y no es por hablar Pero la verdad es que ya nadie quiere ese oyente Ahora todos quieren rapiar Pa' poder sonar, tienen que hacer dembow Porque eso es lo que tapen O sea, eso es temporal El hip hop por siempre será la inspiración de todos esos palomos Que se colan y los que se doblan Ahora están tratando de unirse a teclan Cuando escuchan a Frank Kovic se sofocan No aguantan, tragan en seco y hasta pa' tirar lo pensan ¿Cuál es su afán? El que dirán Lo que sí sé que en esta vuelta pa' esto no hay chance Esto es hip hop puré fabricado en RD Y pa' que hace algo así va a tener que volver a nacer Es que no quieren comprender que a nivel de rapeo A todito me lo tripeo y me mantengo firme Yo no voy con lo que no sirve Mi estilo es único, manegas Así que cuídense Por ahí dicen que hay Un millón de wannabe ¿Cuánto es que son? Un millón de wannabe Yo no puedo creer que hay ganas Un millón de wannabe ¿Qué? Un millón de wannabe ¿Qué? Un millón de wannabe Por ahí dicen que hay Un millón de wannabe ¿Cuánto es que son? Un millón de wannabe Yo no puedo creer que hay ganas Un millón de wannabe ¿Qué? Un millón de wannabe ¿Qué? Un millón de wannabe Se acabó el relajo ya Ose el Frank Covis, yo 58 Produciendo Que lo que la gente es mía Demeca Tattoo Eric Shinobi Corrupción Dylan Vargas McClane El Poco style One del clásico Dímelo Coya Alex, Barbel Shop CPG, man Aye Yi ¡Gracias!